muy buenas amigos viendo que el vídeo de la funda ha tenido muchísimo éxito os vamos a proponer un reto un reto semanal que tendréis cada semana en nuestro canal y el reto en esta semana consiste de lo siguiente queremos que hagáis una funda con un pañuelo con vuestra jaula y lo enviéis a nuestro correo electrónico de gilguero puntopasión arroba gmail.com una vez recibamos todo vuestras fotos haremos un vídeo montaje para enseñar lo bien que os sale gracias a nuestro tutorial acordaros de salir en la foto con la funda que no falte un saludo dale like y suscríbete activa las notificaciones